La Conferencia del Ministro de las Américas fue creada en 1995, como todos ustedes saben, con la finalidad concreta de constituirse en un foro de debates para el intercambio de experiencias entre los ministerios de defensa del continente americano. En consecuencia, como lo determina el título primero del reglamento de la conferencia, es una reunión política por excelencia, multilateral, de carácter internacional, integrada y dirigidas por los ministerios de defensa del continente americano, pero con la autorización expresa de los gobiernos de sus respectivos países. Este encuentro ministerial es la principal instancia de reunión de sectores de defensa en el continente americano en su conjunto. Y su objetivo central es el debate, análisis e intercambio de experiencia en temas de agenda, que son los que hoy nos convocan, que surgen de la proposición efectuada por el país sede, en este caso Uruguay, y del consenso entre sus miembros manifestado en la reunión preparatoria, siendo el organismo coordinador la Secretaría Pro Témpore, que es responsabilidad de su país sede. La conferencia de ministros de las Américas tiene como finalidad exclusiva promover el conocimiento recíproco, el análisis, debate e intercambio de ideas y experiencias en el campo de la defensa. También de la seguridad y en el marco de los principios acordados estamos en el artículo 3 del reglamento de la conferencia de ministros. En esta instancia estamos dando inicio entonces a la reunión preparatoria. Como ya se ha dicho, la mesa que dirigirá esta reunión me acompaña en este caso a su derecha, a mi izquierda, desde la mesa, el director ejecutivo, brigadier Jerónimo Cardoso, la representación del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, con quien para nosotros el tema de la defensa determinado por ley es un tema común. En este caso el embajador doctor Pollack, en representación del ministro y del subsecretario de Relaciones Exteriores, y nuestra asesora jurídica jefe, la doctora Silvia Ulla. El objetivo central de esta reunión, como lo indica el reglamento, será aprobar la agenda temática que se realiza en base a propuestas de los distintos países, propuestas del país sede, y lo que ha sido el histórico de las reuniones anteriores, las nueve reuniones anteriores que se han realizado como conferencia de ministros de las Américas. Si bien la agenda temática, según el reglamento, en la reunión preparatoria, tendrá que ver con el aprobar los temas que serán incluidos en la agenda de la conferencia, instancia en la que recién tendrá lugar la discusión, nosotros creemos oportuno y de importancia que esa discusión debe ser abierta en esta instancia y que los distintos países, a través de sus delegados, puedan llevar adelante una discusión franca, abierta y productiva que determine la seguridad en cuanto a la agenda temática como forma de presentarla a nuestros ministros en octubre. A tales efectos se procurará el consenso o se definirá por mayoría de votos en reunión preparatoria. En este caso, será según lo determinado por nuestro reglamento, por mayoría simple de participantes. También presentaremos el proyecto de declaración final. Nombraremos moderadores, relatores y correlatores para que actúen en este periodo y también en su presentación ante la conferencia de ministros. Lista de observadores propuestos por la Secretaría Pro Témpore de la conferencia, y también atentos a las propuestas que desde esta asamblea pudiera realizarse.